¡Suscríbete! ¡Jóvenes de mil batallas! 26 tiene el cerebro, es derecho y habla claro Es muy listo pa'l combate, ya se los ha comprobado Entrenado por un grande, con boleta y respetado Son los siete del rosario, así se les ha llamado Aquel cópol de la muerte, que un joven va encabezando Y al pecho porta un rosario, por su rango respetado ¿Y pa' qué quiere más, oiga? ¡Puro diamante norteño! Alguien le cuida la espalda, protegido está el muchacho Tiene a su mano derecha, siempre lo mantiene al tanto Yo ya le juro lealtad, siempre ha sido su respaldo Por las buenas es muy bueno, por las malas es un diablo Ayuda al que se lo pide, siempre le tiende la mano Es un buen puebleino, pero tiene un alto rango Con pecheras y con cuernos, y gorras tan diamantadas Con rosarios en el cuello, así viste la trevada Son los siete del rosario Jóvenes de mil batallas